Bueno, la recta real. La recta real está formada por todos los números reales. ¿Vale? Definito. Definito y azul bajo, menos sin fondo y más allá. En ella se puede representar por los números que tenemos. Por ejemplo, una fracción. ¿Cómo se representa la fracción? ¿Esto no te lo vamos a preguntar? Pero yo te lo expliqué conmigo. Por ejemplo, vamos a representar 13 quintos en la recta real. Divide 3 entre 5 y te da 2 y te sobran 3. Esto es una fracción. Se puede pensar con un número mixto. Un número mixto es coger la parte interna y luego poner lo que queda de la fracción, que sería 3 quintos. Esto lo explica en el teófano primario. No lo acordamos. Pero es una forma de expresar el número. Entonces, la recta real yo cogería 2 partes enteras y luego 3 quintos. ¿Cómo lo represento? Pues divido esto en 5 partes y cojo 3. ¿Cómo? Esto es una forma de hacerlo. Esto es una forma de hacerlo. Geométricamente. Que es hacer una línea y hacer. Dividirla en 5, hacen una línea que vaya de aquí a aquí. Y lo divide en 5 partes y coge 3. Entonces, el eje 5 sería este punto. Exactamente. Aunque sea racional y tenga infinitos decimales. Porque no tiene estructura decimales. Pero aunque lo tengieran, se puede representar. Y también se pueden representar las raíces. También se pueden representar las raíces. Aunque tengan infinitos decimales. Y dice, bueno, con una regla yo no puedo representar eso. Porque las reglas me llegan a lo mejor hasta los milímetros. ¿Cómo represento yo un número que vaya más allá de los milímetros? Vamos a ver cómo. Vamos a representar, esto solo es, no te lo van a preguntar. ¿Cómo represento raíz de 2? Raíz de 2 es raíz de 1 más 1. ¿Sí o no? Sí. Y 1 es 1 al cuadrado. Si yo me cojo y mido aquí 1. Y mido aquí 1. Tengo un triángulo rectángulo en el que los catetos miden 1. Y tú sabes que la icotenusa al cuadrado, voy a llamarle h, es igual a los cuadrados de los gps. Te fijas, h cuadrado es 2. Y h mediría raíz de 2. Entonces yo me cojo esto con un compás. Esto mide raíz de 2. Si me lo cojo con un compás y lo pongo aquí y hago así, me queda aquí raíz de 2. Es 1,4. Eso es una forma de representar raíces, la recta real, sin tener que tener una regla que tenga infinita división. Sin niña en realidad división. Se puede hacer, después lo traes de 3, raíz de 5. Es un truco. No te lo van a preguntar, pero para mí es una curiosidad. Que puede representar un número que tiene infinitos decimales, por favor. Eres un truco. Es decir, me lo van a preguntar.